Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega de Series QLS. Hoy, finalmente, después de dos meses de espera, vamos a continuar analizando Bacan, esa serie que todos vimos en nuestra infancia y que fue emitida por el canal Mega entre el año 2004 y el año 2012. Les recuerdo que esta es la segunda parte de una serie de videos dedicados a Bacan. Si usted es nuevo en el canal, yo le recomiendo encarecidamente que vea la parte 1 antes de ver este. Si usted ya vio la primera parte de Bacan, también le recomiendo ver ese video de nuevo antes de ver este para tener la info fresquita y así poder apreciar mejor todas las cualidades que nos trae una serie como Bacan. Luego de un par de años, Bacan se transformó en un éxito sin precedentes para Mega, marcando puntos de rating impensados para el horario en el que se transmitía, lo cual, además, la transformó en un producto sumamente rentable. Uno podía encontrar stickers de Bacan en los soufflé, también cuadernos, discos, DVDs con las temporadas, etc. Los actores de Bacan también se volvieron tremendamente famosos, hacían giras con sus canciones, firmaban CVs en la feria del disco, de todo. Interesantemente, a medida en que los personajes iban creciendo, de hecho, el eslogan de esta era de Bacan era «Seguimos creciendo», también su atractivo se empezaba a diversificar. Ya no necesariamente era la serie para cabros chicos chicos, sino que también podían apuntar al adolescente. El adolescente que está en la media y tiene miedo de salir al mundo para empezar a vivir como un adulto. Prueba de ello, hay por montones. Vean este clip donde los cabros de Bacan presentan una de sus canciones en Mecano, un programa juvenil de la época. Claro, los vestían como imbéciles, o sea, el narigón usaba ese vestón del abuelo muerto, o el nacho con esos pelos de mierda que, uff, weón, qué terrible era la moda en esos tiempos. Algunos podrían argumentar que la gente la veía porque sencillamente en ese tiempo no había venido otra hueá más que ver en la tele, pero era un éxito al fin y al cabo. Eso es un hecho. Esta era intermedia de Bacan es súper extraña en lo que respecta a su narrativa y cómo funciona el mundo en el que Bacan se desarrolla. Hay personajes a los que no los dejan andar en micro. Está ahí loco, a mí mi papá no me deja irme en micro, y menos en la noche y hasta tan tarde. Y hay otros personajes que creen que es buena idea prender un asado dentro de la casa. Te pasaste, Sierra, te pasaste. Los personajes parecen tener trancas o ser estúpidos solamente porque el guión así lo amerita, o porque en realidad son personajes que viven en una burbuja ridículamente cuica. Al igual que en las temporadas anteriores hay temas muy densos y emotivos que involucran la muerte de seres queridos, y otros son derechamente ridículos y surreales. O sea, el pelado Saavedra da un giro y se cambia de ropa en frente de todo y nadie dice Oye, ¿y cómo hizo esa weá ese pelado con Chetumare? En aspectos audiovisuales, la serie ahora está mejor editada y redujeron en gran cantidad los ¿Quién? 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 Musicalmente, esos pendejos que cantaban como el culo al principio de la serie fueron reemplazados por canciones de Daddy Yankee, Gorilas y la canción Bombón de Chocolate de Don Juan. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción, Juliano, no? ¿Y la canción, Juliano, mala? Las actuaciones de los niños tampoco son tan atroces en estas temporadas. En parte porque han ido aprendiendo a pulir el arte de actuar y también porque en términos de historia nunca se les exige tanto como en las primeras dos temporadas. No se confundan, las actuaciones siguen siendo terriblemente atroces Pero al menos ya no son tan aberrantes como antes. Los subtítulos, sin embargo, realizados por el Wall Street Institute 1, hay que decirlo, siguen siendo igual o más pésimos que antes. O sea, de nuevo, mira a estas weapos, concha de tu madre. Y que gane el más mejor. ¿Qué significa esta mierda, por Dios santo? Ya habiendo analizado un poco lo que es el contexto de esta serie, vamos entonces a analizar las siguientes temporadas. En el capítulo anterior de Series QLS, quedamos en que los niños de Bacán están dejando de ser tan niños y están cada vez más hormonales. Y los primeros capítulos de la tercera temporada lo dejan claro. El Seba conoce a Antonia y a pesar de que el muy desgraciado tiene a su porola vacacionando en el árbol, él toma a la Antonia del brazo y le planta un beso nomás. ¡Pah! ¡Qué chucha! ¡Culeado sexy! Mientras tanto, la Claudia en su árbol recuerda con tristeza los besos pencas que se daba con el narigón. La Gabi, haciendo el ridículo como siempre, empieza a practicar dándose besos con un muñeco porque ella está muy enamorada de Max, un nuevo personaje interpretado por Justin Page. La Claudia con su mamá, la nana, siguen siendo ridículamente pobres a pesar de que no pagan ni arriendo. Me tinca que la hija debe andar en pelotas en la casa porque si en la temporada anterior la mamá no tenía plata ni pa' trajes de baño, ahora tampoco tiene plata ni pa' comprarle un uniforme nuevo a la Little Claudia. Y sí, siempre que Angelina dice Claudita, los subtítulos muestran Little Claudia. Así que supongo que bien. El personaje por lejos más desarrollado en estas temporadas es el de la Connie Piccoli, la Cata. La Cata, paulatinamente, empieza a comportarse como una cabra reculeada con todos quienes la rodean. Trata de ladrona a la Little Claudia, se pone contestadora y atrevida con sus mayores, e incluso trata de quitarle los minos a la Little Claudia y también a la Gabi. Esto hablando muy en serio es una consecuencia directa de la Cata juntándose con cabras mucho más grandes que ella. O sea, si la mejor amiga de una niña de 11 años anda vistiéndose sexy pa' sacarle pica al ex que la pateó por pendeja, esto obviamente va a mandar mensajes confusos para Cata, que tiene 11 años. Súmale a eso que su otra amiga, Little Claudia, coquetea con un hueón que le canta temas de Lucho Hanna. Mañana voy a caer a tu... Cállate, Pablo, que plancha. De ahí se desprende que todas las niñas tienen pololos, salvo ella, y ella siente que también debería tenerlo. Es más profundo de lo que parece porque la Cata sabe que es linda, más linda que sus amigas la care pescado y la pobre culiar, pero siente envidia de que sus amigas tengan a alguien quien se interese románticamente en ellas. Como evidencia de esto, hay un capítulo muy interesante donde la Cata se enamora de un pelmazo que trabaja en el blockbuster e incluso tiene fantasías con él y, considerando el tipo de serie que es bacán, siento que está manejado con mucho tacto. Que paja ser vista por tus pares como la cabra chica y al mismo tiempo no tener la madurez suficiente como para darte cuenta de que el único problema es que tus amigas son solo mucho mayores que tú. Es irónico, triste incluso, porque luego el personaje de la Cata se va al final de la cuarta temporada para no volver más. Se supone que a la mamá le salió una pega así súper importante en España, entonces se van todos para allá. Parece que la mamá también tuvo una cirugía plástica, porque si mal no recuerdo, la mamá de la Cata era la cita Yanet. Una pera por el personaje de Cata, pero bien por Connie Piccoli, que entiendo que después de esto se fue a participar a una serie de mucho mejor factura que esta. El clasismo en esta serie sigue siendo tan rampante como antes. Con la Cata yéndose del país, resulta que la Angelina con Little Claudia ya qué va a pasar con ellas, van a quedar tirapos, ¿cierto? ¿Qué? ¿Van a tener que devolverse al árbol? No, señores. Porque da la casualidad de que justo el Seba con el Nacho no tenían nana, así que ¡ah! ¡Pah! Nos vamos a ir para acá. ¿Cuál muebles? Ya me imagino en un grupo de Facebook hacia una venta. Hola, por cambio de casa, vendo este refrigerador, esta tele de 32 pulgadas y este par de nanas. Una nana y una futura nana. Como ven, el clasismo es cuático. O sea, pareciera que derechamente quieren que estos dos personajes sean simplemente humillados cada vez que existe la oportunidad de hacerlo. La Angelina, por ejemplo, nunca terminó el colegio, por eso es una vil nana. Entonces, en secreto, empieza a ir al colegio para sacar su cuarto medio, pero en lugar de eso, coquetea con el profe y se da unos besos incluso más pencas que los que se dan los cabros chicos. Tiempo más tarde y una vez aceptando que su poroleo con el profe no va a prosperar porque puta, la Angelina con cuea sabe escribir, se reencuentra con el papito corazón que la dejó botada con Little Claudio en primer lugar. Miguel. El Miguel es una cagada de Mino tremendamente penca que trabaja en un kiosco que ni siquiera es de él. Hay un momento donde este personaje de Miguel le hace un regalo a Angelina en lo que yo podría describir como la escena más insultante en la historia de Chile. ¡Qué linda! O sea, weón, ¿qué adulto regalaría a una weá así pos conchetumare por la mierda? Weón, ni el weón más cagado, endeudado hasta las patas y ganando menos del mínimo habría hecho un regalo así de pésimo. No, pero es que ellos son pobres porque van a saber ellos de joyas Swarovski, ¿cierto? Son pobres y tienen mal gusto, así que sí, de más que un hombre adulto haría este tipo de regalo. Es como muy graciosamente humillante, culiá. Un anillo de feria artesanal dentro de una rosa enferme picante. También se percibe un grado de autodesprecio en Little Claudia. Hay un capítulo donde llega una tía de la cata, muy cuica culiá, mira ahora en menos, claro, y obliga a Little Claudia a ponerse ropa de nana y ella queda ahí pa' la cagar llorando toda la tarde, pojuan. ¿Por qué tiene de malo si su mamá también trabaja a sí mismo? Está como llorando soy como mi mamá. Lo bueno es que después de todo este mal rato, la Angelina finalmente logra abrir una cuenta en el banco. Si al fin estos pobres ven que se puede surgir, es cosa de trabajar nomás. La temporada 4 parte con el talentosísimo Juan Pablo Sáez que busca reclutar a Little Claudia para que sea cantante solista. Porque enfrentémoslo, Little Claudia es la única que tiene talento en esta banda de cabros chicos penca. Obviamente, Little Claudia finalmente decide no irse porque Juan Pablo Sáez actúa como la verdadera corneta. En esta temporada vemos la llegada de nuevos personajes. Tenemos a Pato, un cabromino que sabe cantar y además él al ser moreno empieza a coquetear con Little Claudia. Cosa que no le gusta en ahí tal Seba. Dicho sea de paso, el Seba empieza a tener unas conductas más tóxicas que la chucha. Para empezar, el culiado balsa estuvo poloneando con la Anto durante el verano porque ya sabéis lo que se dice de las minas con aros de chubis. Pero Little Claudia empieza a mirar para el lado y para el Seba no, inaceptable. La Angelina además al ser de campo sabe que puta así son los hombres y hay que tratar de no hacerlos enojar. ¿Qué fue ese portazo? Perdón mamá, fui yo. A ver, explíqueme eso. Pucha mamá, es que el Seba me trató súper mal. Sea como sea, usted no puede andar golpeando las puertas de esta casa, mi amor. Sí, pa' huevoná, ¿viste? ¿Pa' qué lo hacía enojar entonces? Hay otro capítulo incluso más extraño donde todos están sumamente convencidos de que el Seba quiera forrarle a la Little Claudia por lo que los amigos andan pa' arriba y pa' abajo con ella pa' protegerla por si al narigón se le ocurre chantarle un cornete. Bacán, siendo la serie visionaria que sin embargo juega de nuevo con las concepciones supuestamente nocivas de la masculinidad al dejar en claro que no porque un hombre se altere significa que vaya a recurrir a los golpes. Deja en evidencia como todas estas personas que profesan estar en contra de los adeptivos estereotipos caen en estos estereotipos también. Resulta que el Seba andaba con estas conductas tan raras porque se le había muerto el abuelo y puta para la gente de Bacán y también para la audiencia nos cuesta empatizar con eso porque el abuelo aparece en un capítulo y muere al principio del otro. Bueno, así como más lo que intenta la serie de que empaticemos y muestra estos montajes así estos momentos tan gratos con mi abuelo como el culiado parecía un puro capillito lo que no me importa y se murió el viejo culiado así me voy a Al inicio de la temporada 5 el Seba se opera a la ñata y con eso vuelve a ser el líder del grupo simpático que siempre ha sido a pesar de que a veces se agarra a cornetes con el Justin Page sangre culiada mala en esta temporada vemos también el arribo de nuevos personajes la Trini que es por la del Nacho y la Magda una cabrita más turbia que la chucha que también está enamorada del Nacho estas dos cabritas aunque no lo crean presenta un giro igual importante para la serie y sobre todo por cómo estos tres personajes interactúan entre ellos el Nacho al estar tan profundamente enamorado de la Trini haría lo que sea por ella cosa que ella aprovecha a cabalidad hay una cabra que está ganando en la alianza no por Nacho tira la ropa que la pendeja culiada se quiebre la pierna y gane yo la Magda por otro lado tiene una idea algo más perturbada respecto a lo que es el amor Magda recurre al chantaje y a la extorsión como forma de crear una relación codependiente de Nacho algo que en su mente inevitablemente hará que él se enamore de ella algo muy similar fuera de hueveo al síndrome de Estocolmo en este capítulo podemos ver cómo la Magda planea comprar votos para la presidencia del centro de alumnos con un plan digno de Frank Underwood con pegamento con cosas que ponen ahí rayaduras y qué sé yo también Magda es terrible maldita hay un momento en que la Trini es atropellada porque ustedes saben que los cuicos son conocidos por manejar curados y después no irse presos y Trini queda en riesgo vital la Trini está tan mal que necesita una transfusión sanguínea del tipo RH negativo y Magda la única persona que tiene este tipo de sangre no quiere donar sangre porque si la Trini muere el Nacho quedaría solo para ella bueno pendeja curia psicópata bueno yo creo que igual es parte del alcoholismo infantil del cual ella padece y lo más importante la copa de vino Magda no puedes tomar vino ¿qué me impide no hacer eso? la temporada 6 de Bacán nos trae de vuelta los inicios de la serie y no de buena manera conocemos a Brenda una gringa interpretada por Vestalag y a Diego que sería amigo de Nacho y digo que volvemos a los inicios de Bacán porque esta temporada transcurre durante el verano hay playa hay piscina sin embargo también esto significa que están de vuelta todas esas pifias que nosotros a estas alturas pensamos que ya estaban superadas hay escenas supuestamente densas como esta donde la Gabi se ahoga y los actores están cagados de la risa a la Magda y a la Trini que son cabras evidentemente chicas las jotean un par de hueones ridículamente más viejos o sea ya yo entiendo que es una serie infantil cachai que hay que no tomárselas demasiado en serio pero Juan esa va a pedofilia que chucha tal como les había dicho en un principio como los cabros están más grandes tienen las hormonas mil veces más revolucionadas o sea hay planos que derechamente muestran las cornetas de estos cabros chicos y este diálogo de la Gabi encajaría perfectamente como intro de porno Facundo Facundo que lindo nombre Facundo y bueno en todo caso yo voy a seguir todas tus órdenes como les dije la sexta temporada parece ser un retroceso en términos de producción se pegan unas vendidas muy similares a las que se pegaban al principio por ejemplo la Brenda con la Magda y la Trini se encuentran en una billetera llena con plata en la playa y deciden ir a un restaurante a gastarla las cabras hablan de todas las cosas ricas que van a pedir con la cantidad ridícula de dinero que se encontraron a ver yo voy a pedir unas manchana parmesana y un jugo de piña ay que son fo me iba a pedir un salmón a la plancha también unos brochetas de camarón con ostión una variedad de ensalada pero parece que a producción no le daba ni cagando pa' salmón a la plancha ni pa' brochetas de camarón con ostión porque les traen estos panes culiados añejos con unos jugos sucos más encima cachan las caras los pendejos se nota que no están ni ahí con comer esas weas y tienen que hacer así como mmm que rico cachai el Diego mira se da más caso ese niño no quiere comer es la wea más rancia más tarde deciden ir a una disco porque si los cabros chicos pueden entrar a la discoteca y oh sorpresa la billetera era del guardia de la disco pero ustedes no se preocupen pa' devolver la plata ellos prometen hacerles un concierto gratis ahí en plena disco pa' que recuperen ese dinero perdido y con creces y como no toda la gente de la disco por algún motivo disfruta caleta que les cambien el ella y yo de Don Omar y la gasolina de Daddy Yankee por una manga de pendejos culiados cantando como el culo yo por esto digo sinceramente que no entiendo que onda la gente de la producción de Bach and One yo no sé si ellos nos estarán humillando en mala o si nos están agarrando para los bebés en buena de verdad de verdad que no lo sé sé que son lo suficientemente competentes como para escribir un arco coherente de un personaje y sé que conocen del lenguaje cinematográfico también este guiño a la lista de Schindler no creo que sea casualidad por lo mismo no me queda más que deducir que son personas tremendamente volátiles a veces andan con ganas de hacer la pega y otras veces no a veces personajes como la Anto tienen problemas genuinos como estar a puertas de salir de cuarto medio sin saber qué querer estudiar y enfrentarte a la presión de tus profesores y tus padres y otras veces el Sebas tan resacogüedas que se tajea toda la cara al afeitarse ¿Quién te hizo eso? Mentir a veces tienen unos placements súper cuáticos y evidentes y otras veces hay unos Game Boys sin cartuchos y utilerías mal escritas como construye tu pelo la temporada 6 es especialmente floja en este sentido cada capítulo de esta temporada consiste de muy pequeña trama y muchos montajes con canciones de bacán entiendo que es porque en esta temporada Little Claudia se va para siempre a vivir a Maipú y sin la vocalista principal hacer que las canciones pegaran más fuerte iba a requerir el doble de esfuerzo pero bueno el capítulo 9 de esta sexta temporada tiene 9 montajes con 9 canciones diferentes bueno es pajero pero justo cuando uno está pensando que esta gente es simplemente incompetente los guionistas dan un giro y nos recuerdan por qué bacán era una serie muy adelantada a sus tiempos ya sea porque ellos quisieron que así fuera o no en el capítulo anterior de series QLS analizamos como Little Claudia se lanzaba un monologazo contra los estereotipos de género mucho antes que las tesis y los pencas de ilusión viril y en esta ocasión no podía hacer menos con un capítulo muy poco sutilmente llamado feministas Magda escucha a unas personas derechamente misándricas hablando sobre hombres y como la cabrita chica influenciable que es llega al colegio repitiendo esas mismas weas aparte es neo-pop feminista que es muy diferente los cabros por supuesto se lo toman a mal porque no han hecho nada que pueda ser considerado reprochable y ven esto como un ataque la misma Vesta Luck dice una frase wean altamente funable esto porque Brenda tiene la errada idea de lo que es el feminismo por culpa de mujeres que profesan ser feministas cuando en realidad solo repiten cosas que escucharon sin contexto alguno porque creen que esto las va a hacer parecer más inteligentes wean de nuevo yo lo recuerdo este es un capítulo que salió el año 2007 el desarrollo del capítulo es bien extraño hay cosas derechamente cuestionables pero al ser una serie infantil hay que tomárselo con algo de humor supongo todo este tema del supuesto neo-post feminismo tóxico que mete la magda es frenado por el pelado Saavedra quien le dice que las diferencias de género son horribles de malas independiente de donde venga y que no se permiten en el colegio no sin antes ser parte de la escena más épica en la historia de la televisión chilena queda suspendida por un día por ser neopost feminista no por maleducada y fome extrapóralo pónselo así a cualquier comediante femenina que tú encuentres aburrida perfecto más encima la suspendieron del colegio por fome creo que la he visto mil veces esta escena y la podría ver mil veces más y siempre me seguiría dando risas por maleducada y fome bueno pero nuestro análisis de bacán tendrá que quedar hasta acá lamentablemente pero esto no es un adiós sino va bien un hasta luego porque aún nos queda mucho por revisar sobre bacán porque ya a partir de estas temporadas donde bacán se transforma en una serie sumamente oscura ¿cachai? oh Juan todavía no puedo parar de reírme esa hueá oh la hueá pulenta así que eso espero que le haya gustado este video muchísimas gracias por verlo antes de irse les recuerdo si ustedes van y siguen mi instagram pueden ver además hay una parte donde dice bacán reactions donde ustedes van a poder ver todas las reacciones genuinas que yo tuve al estar viendo esta serie oye y el ensayo no y no huevo tengo que estudiar mucho imagínate tengo que leerme este libro que es una hueá terriblemente gigantesca como culina que bueno insisto es una joya loco es una joya incomprendida por favor que nunca se pierda bacán de nuestra idiosincrasia chilena se los ruego ya si les gustó no olviden compartir este video me dejan un like y un comentario sabéis que youtube está no notificando a la gente que está suscrita a este canal así que por favor cuando ustedes se suscriban también activen esa campanita ya para que así sepan de cuando salen los videos nuevos y no se los pierdan ya oye los quiero caleta y nos vemos pronto con más bacán deja tu mente viajar si un mundo al revés chau 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 Gracias por ver el video.